Ya que son 250 metros cuadrados, dentro de una huerta más grande de 1000 metros cuadrados. Son en este momento 7 focos. Y eso está hoy día en cuarentena. La gran duda y la gran discusión hoy día es cómo enfrentamos estos focos, manejamos o no manejamos estos focos, tratamos de hacer alguna erradicación, qué tipo de manejo podríamos hacer estos focos, de estos focos para poder disminuir la presión que pudiera existir de diseminación. Y también qué manejo se podría sugerir para los sectores cercanos, estos focos están en una zona papera, en una zona principal de producción de semillas. ¿Qué sugerencia harías tú para el manejo de los focos específicamente y para el manejo en torno a estos focos? Pensando que es una zona papera, las principales rotaciones de manejo que se hacen acá son principalmente cereales, papas, praderas. y tenemos suelos con alta materia orgánica, 18% de materia orgánica en esa zona. Se me ocurre, ¿son áreas de 250 metros? Nosotros le llamamos puertas caseras, que en las casas hay un pedazo de la... ¿Este tamaño? Probablemente, incluso puede ser más típico, sí. ¿Y el agricultor vive de la papa? No, eso son... ¿En dónde se encontró ahí principalmente las casas? A veces ponen puertas, le llamamos nosotros, que producen algunas flores, papas, ajos, cosas para consumo de la casa. Pero no son comerciales. Mira, no tengo la solución a mano, pero una sugerencia. En primer lugar, ¿qué logodera es? El ruto 10. Mi primer esfuerzo, sabemos que la... ¿Cuál es la variedad que es? Ah, asterica, asterica. Asterica, la que siembra, creo que tiene el... Odele verde, entre algunos que ustedes tienen... Hay varias variedades que aquí en las zonas son como 7 o 8 en el que se multiplican. El H1, ¿es cierto que tiene el P? Bueno, todavía se sentan recientemente las plantas, no sé si se habría confirmado, pero se supone que tenía sexo. Ya. Y su vez dice que yo agarro y mira, y le siembro. O tomo un vuelco de suelo y siembro una variedad de papas resistentes como el T en el H1, que es el típico productor. Si yo logro que con esa papas resistente no se multiplique el dematador, me persigue y me va a decir, me felicito. Porque sé que es una sola raza. Pero entonces, ya sé que es una sola raza. Pero, ¿qué pasa si se me multiplique el dematador? Y es una raza agresiva. Primero por conocimiento, porque sé que al final, bueno, que yo puedo cierro estos 15 escuros, la puedo bajar con una variedad restente, y se acabó. Y después le meto las otras medidas, ¿no? Relaciones con gramíneas o con leguminosas, con lo que fuera, la remoción del suelo, porque son una crisis pequeña. Pero para mí la primera prueba sería cerrar una variedad restente. O tomar, si no quiero arreglarme, tomar muestras así de diferentes sitios, en las bolsitas, y siempre lo que iba a ir a restente. Tengo que conocer y o no contar. Encuentro que en las ocho bolsas que he sacado de diferentes sitios, desde el demato, ah, esto está grave porque se entró el cálculo. No, lo encontré en esa esquina. Entonces tomo medidas más severas para esa esquina. ¿No es cierto? ¿Dónde está el demato? Y tiene que seguir un proceso de que la otra medida más entreme es que lo sirve el pato. Y se acabó. ¿Cuántos años? Que tiene que ser el monitoreo, todos los años, ver qué es lo que pasa después de cada cultivo. Y con las bolsitas esas, y que las tiene la agricultora, lo dejo con eso. Pensando en que yo, o sea, lo que se tiene aquí son focos tan pequeños, que ya están en cuarentena. ¿Qué convertiría más? ¿Tratar de manejar y reducir la población ahí, y no poner, o sea, tratar de reducir, pero no usarlo después a futuro para más comerciales? ¿O dejarlo ahí, y no moverlo, sabiendo de una huerta casera, que los agricultores de una u otra forma igual para producir, a lo mejor los cultivos, los papas, pero haber movimiento de sueldo ahí? No, es que tenemos que considerar el agricultor. Siempre acepta que se quede así, sembrar papas, que pues acepta él, y tenga otro cultivo que pueda demolir, pero ese es un desierto de ellos. Es simplemente, ¿qué otro cultivo? Que tenga, que sueldo. Zanahoria, no sé, náhupe, que tenga náhupe, podría ser, bueno, lo primero que hay es ponerle una pila, puede hacer, un covete, y que grave todo su producto que sale. Y por último, como tiene que ir bien desinfectadito, para el mercado, que le ponga una botita de cloro, y que alguien puede ir. Es que no se trate en grande volumen. Lo que tenemos que hacer, es que el agricultor no se acerque, pero tampoco lo podemos poder tirar al suelo. Buscarle hasta otras opciones. Porque el problema del suelo, es cualquier agricultivo que tenga que arrastrar el suelo, ¿no? Porque si es una lechuga, me como la lechuga de arriba, y bueno, y no pasó nada, ¿no? Y yo utilizo la lechuga, pues yo la digo, ahí en la parte de abajo, para que se pudra, y funcione de alguna forma. Y en áreas pequeñas como esa, por ejemplo, también yo no sé, el uso de estiérgoles en ciertas épocas, ¿no? Para que se descomponga en el mismo suelo. No tirarle ya el estiérgoles de compuesto, ahí como materia orgánica, por lo que me dicen que tiene ya materia orgánica, no tirarle la materia orgánica así fresca, para que se componga, y utilizar ese principio de biocomunicación. Hay, 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 hay formas. Sino que lo que tenemos que ver, es facilitarle al inductor para que lo cumpla. No imponerle algo que lo imprime, ¿ya? Porque ahí es cuando va a reaccionar. Tenemos que ver como la forma. Y, por verdad, quiero hacer una aclaración sobre lo que dijiste sobre el tema de nuestro químico, que es con Andrés. Yo creo que, no sé si es el premio que yo dije ayer sobre el tema de usar los nofos de antes. Y creo que para la condición en la que estamos hoy en día, acá en la zona sur, una de las soluciones para estos focos que son tan pequeños, sí puede ser fumigante, yo estoy de acuerdo. Pero en los sectores donde no se ha detectado, porque hoy día el servicio de la gradera está haciendo un mostreo bastante fuerte, no se han encontrado focos en plantaciones comerciales, no es recomendable usar fumigalas. No, no es recomendable. Y eso fue lo que yo dije ayer. Qué interesante de cómo se está pensando manejar los focos donde sí es recomendable usar el servicio. Lo básico es el monitoreo que siempre lo haga. Que no sea un año y que haya, tiene que seguir. ¿A qué les interesa que no haya demanda de producción de semillas? ¿Alguien se tiene que sacrificar?